...lo desalojado de su tierra, hace un preguinaje caminando 170 kilómetros de nuestra provincia del Seimo hacia el Palacio Nacional y que después de tener desde el viernes apotado a su agua y sereno, donde médicos calificados como el Dr. Cruz de Muñaz con su equipo determinan que las condiciones de salud que tiene a uno con neumonía, a otro con severos problemas cardíacos y no reciban una respuesta del presidente de decirle voy a recibir o voy donde ustedes son una homicida sorpresa de la que era hacer que solo cruzar la calle para llegar hacia allá, lo que reciba sea un contingente de policía al quitarlo de donde estaban a la alta hora de la madrugada. ¿Cómo lo califica? Inaceptable, el pueblo dominicano no puede permitir este tipo de atropellos, esto realmente no se, ese tiempo que pasó a la historia que se pueda hacer este tipo de atropellos, a personas indefensas, personas que solo buscan que le devuelvan el terreno donde más de 50 años han mantenido su familia, que lo que saben hacer es elaborar la tierra y creo que esta no es la respuesta que le debe dar el Estado dominicano a esta persona que no tiene otra forma de defenderse, que no sea a base de la protesta y exigir que se le remete su derecho. Como representante de esa comunidad, ¿qué usted tiene en plan para contrarrestar esta situación? Seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, tocando las puertas que haya que tocar pidiéndole al excelentísimo señor Presidente de la República que le busque solución al problema de esta gente Esta gente no está pidiendo cosas inalcanzables, solo pide que el derecho que tiene se le sea respetado es lo único que yo he estado pidiendo, han estado exigiendo y que mantendremos siempre pidiéndole al pueblo dominicano, a las autoridades competentes para resolver eso. Bien, esta ha sido la posición del senador del CEIBO, Santiago Zorrilla en relación a la situación que viven los peregrinos aquí que demandan la devolución de sus terrenos.